Bonita mañana aquí en el Estadio Real de Tamanitos Canta el gallo, pero más canta la hinchada de Liga Puerto Viejo El que no es manavista no es de Liga de Puerto Viejo, carajo, el hígolo de manaví Terra maliga, ra, 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 liga Y hoy nos tocará desayunar en las gradas Desayuno para gritar los goles No papi, aquí traigo, traigo Uy, 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 trajo al Estadio la comida Porque anoche no merendé, porque cuando yo tomo no meriendo Ay, ay, ay Señorita Señoras y señores, miren quien nos visita, sorpresa Por acá tenemos al profe, profe Busto Sí, bueno, llegando al Estadio, llegando al Estadio a ver el partido Porque el verde representa el color de la esperanza y el blanco, la paz Acá tenemos a un jugador Por favor, enfócame, producción Me dejó botado el bujo, eso es lo que pasa Ay, 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 qué pasó Bueno, no madrugamos entonces Claro, no madrugamos, nos quedamos un poquito tarde anoche Pero aquí estamos con el verde y blanco del alma, siempre apoyándolo ¿De dónde viene? Cuéntenos, maestro Ciudad de Las Orquídeas, aquí mismo en Puerto Viejo, mi pana Ciudad de Las Orquídeas Y se levantó temprano para apoyar a Liga Siempre con los muchachos, aquí estábamos ya desde temprano Un buen cebollado y estamos listos para alentar al equipo Ahora sí, maestro Quítese esa gafa y vuelvasela a poner, pero como crack ahí Eso es Filas abarrotadas aquí en la boletería Porque el tiempo, la hora, no ha sido impedimento para que Liga se haga presente Para que los hinchas vengan a visitar este estadio real, está marito Maestro, mañana fría, pero nos hemos arropado con la capira De ley, así estamos, caliente, caliente por Liga Caliente por Liga Marcador, maestro 3-0, gana Liga, 3-0 ¿Y cómo venimos? ¿Sí venimos a desayunar para gritar los goles? De ley, de ley Así no vencamos a desayunar, hay que gritar los goles Bueno, y nos volvemos a encontrar con un gran hincha, maestro Saludando para acá Siempre junto aquí, apoyando a la Liga, mi ñaño Liga es pasión de un pueblo y de la ciudad de Porto Vijo Y tenemos que apoyar pagando nuestra entrada Saludos para Peter Gol y excelente programa, Peter ¿Desayunó para gritar los goles? No, papi, aquí traigo Uy, 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 ¿trajo al estadio la comida? Porque anoche no merendé, porque cuando yo tomo no meriendo Ay, ay, ay El día de hoy nos tocó desayunar aquí en la grada Desayunar aquí en la grada, ñaño Uno hincha de Liga de Porto Vijo desde que nació, desde la barriga Aquí la gente de San Dulce, la gente No importa el horario, ñaño El horario es lo de menos Aquí nos ponen a jugar de madrugada Nosotros estamos aquí en el estadio, ñaño El que no es manavista no es de Liga de Porto Vijo, carajo El Ligo es lo de Manaví ¡Tierra mal liga! ¡Ra, ra, ra, liga! Yo le pedí a mi papá que me hiciera la fiesta de 15 El estilo de Liga Verde y blanco Verde y blanco, una fiesta de 15 años Y es el sábado 16 en el bañero de San Jacinto Eso es extraordinario, va a ser la corta de invitación, ¿no? Sí, claro, todos los hinchas de Liga están invitados todos Ahí está, producción, por favor, anote a gente Porque vamos a ir a esa fiesta verde y blanco Bueno, nuevo horario, nueva bandera, nuevos papeles Si yo cojo este papel, porque yo soy bien amargado a Liga de Porto Vijo Pero yo espero que Liga le estranquen Así como lo ganaron allá en Mante Esto, como... ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que me da coraje, que mire Pero vivamos la fiesta, vivamos la fiesta Porque eso hemos venido acá al estadio A vivir la fiesta del fútbol O sea que mi equipo es una buena y una mala Tenemos que estar con cuenta Eso es, ahí vamos cambiando el central de... ¡Listo! Eso, papeles, que pica Vamos, tiramos los papeles ahí ¡Eso! Señor y señores, miren quien nos visita ¡Sorpresa! Por acá tenemos al profe, profe, Busto Sí, bueno, llegando al estadio Llegando al estadio a ver el partido Profe, sabemos que tenemos entrenador, profe Pero queremos ver a las estrellas brillar en la cancha Sí, eso sí, tiene que ser los gustos Y bueno, el equipo está bien preparado Y bueno, vamos a sacar los tres puntos Eh, profe, le dio el aceto, ¿no? Sí, gracias a Dios, bueno, eso... Lo de nacionalidad argentina, eso es todo lo importante, ¿no? Ah, lo importante, profe El clásico se queda aquí en Puerto Viejo ¿Subimos o no subimos a la puta? Sí, eso es lo que tiene que ser Liga de Puerto Viejo Un equipo que está bien preparado Y está bien estructurado Y bueno, esos tres puntos Tienen que quedarse en casa, ¿eh? Profe, saludo para la cámara Peter Gola, aquí en el programa Peter, que Dios te bendiga y te proteja Gracias, amigo Ahí está Aquí, aquí apoyando a la Liga de Puerto Viejo Como siempre, el Quevedeño, amigo Con toda su gente Y la gente de Curricho, Porto, ahí La gente de Quevedeño Aquí está el desayuno Para gritar con fuerza los goles Un rico ornado, ñaño Está invitado, ñaño Ahí, 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 invitado Liga, 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 liga ¡Viva la Liga, carajo! Y ya con la hinchada Entrando la general Cantando sin parar Te dejamos con esta previa S Entertainment ¡Vamos con las imágenes!